Nuestro próximo combate de la noche en Boxeo Telemundo 4, Alex Flashman Román frente a Ricardo Correcaminos o Marín, ambos son puertorriqueños pelea de revancha. Y quien es quien, ven la gran diferencia en alcance, 68 contra 68 pulgadas de diferencia en peso igual y 3 años de edad tiene Román más que Marín, pero el alcance que tiene podría ser factor en esta pelea. La primera pelea entre estos dos púgiles fue el pasado 6 de marzo y ganó Marín por decisión dividida en 4. Vamos ya con Gaby Calderón. Próxima pelea bautada a 4 asaltos por el peso, Super Gallo, George's Ringside, Brian Gary, Michael Ross, Mark Streisand, Referee of the Fight, Dennis Devon. El esquina roja con pantalón negro, blanco y rosa, pesando 121 libras, su estatura 5 pies, 6 pulgadas, récord de una victoria, 4 derrotas, un empate, directamente de la ciudad gris, el helis, un Macau Puerto Rico, entre lo que estábado, siendo partido Ede modo becado en Amazon, deadlando, el corre caminos, Marín. El esquina azul con el pantalón con la bandera de Puerto Rico, pesando 122 libras, estatura 5 pies, 5 pulgadas de estatura, y récord de dos victorias una derrota de Kissimmee Alex El Flash Roman pelea pactada cuatro rounds el referee de este combate es Dennis De Boon las últimas instrucciones Edgar esto es desde la arrancada así fue el primer combate como tú recordarás el 6 de marzo es una espinita el ganador de la primera pelea lo vemos a la derecha en sus pantallas con pantalón púrpura, violeta y blanco el corre caminos Marín fue el que ganó por decisión dividida y el pantalón que lleva el otro brico de Kissimmee me acuerda mucho a Héctor Macho Camacho ¿Quién puede olvidar al macho? y si no me equivoco en un par de ocasiones también lo vistió Wilfredo Gómez yo era muy chiquito cuando ya eso ya sí me acuerdo me acuerdo contra la pelea contra Zarate de Gómez Gómez tenía la bandera de Puerto Rico pero no era abierta sino que era un pantalón de la bandera de Puerto Rico un pelión que ganó Azuca le quitó el invicto a a Carlos Zarate el flaco Zarate ya exactamente él pegaba el barrio bravo de Tepito y estos dos pegan muy bien pegan sólido se mueven muy bien muy bien pulidos podemos decir ya viendo en este primer asalto Román me dio bien la zurda en gancho la derecha en recto partiendo la guardia en dos de Marín Marín un boxeador que ha enfrentado a pesar de su corta carrera ha enfrentado a puzles de gran nivel ahí aparentemente está cortado en el ojo derecho Marín no había comentado no había comentado que los dos están los dos están cortados ahora están pegando muy sólido muy bien en su última pelea me refiero a Marín luego de ganarle de haberle ganado a Román en marzo pues en mayo fue a Nueva York a Brooklyn a pelear allá con Marco Forestal un ex miembro del equipo nacional de Cuba está invicto y perdió frente a él por decisión en cuatro es decir Forestal no lo pudo no quitar se le fueron las piernas ahí por un instante a Marín el corre camino fíjate que ese golpe que le dieron a Marín le dieron en la oreja cerca de la oreja ahí pierde mucho el equilibrio uno ha salido decidido Román desde el primer campanazo a vengarse de la derrota que sufrió en marzo pasado la herida de Correcaminos de Marín el del pantalón violeta y blanco luce más grande que la de Flash la de Flash la de Román es más ya en la esquinita de los bien con el upper cut en combinación con el gancho izquierda buena derecha ahora en upper cut que buena zurda ahora se le fueron las piernas y no están las cordas posiblemente hubiese caído al alón vamos a la pausa regresamos con el segundo round vamos al segundo round de esta pelea de los pesos super caballos choque entre guerreros boricuas y que bien terminó Marín el primer asalto cerró con broche de oro el ganador de la primera pelea entre ambos en marzo de este año aunque hasta ese momento había llevado la voz cantante no muy amplia la ventaja que tenía Flash pero si iba ganando el combate hasta el final que por poco visita la lona las combinaciones del Flash son muy sólidas entra con un upper cut luego viene con el derecho rebustó en boxeo del mundo el Flash Román lo hizo derrotando en una tremenda pelea a otro boricua muy duro también Harold Torres le ganó por decisión en cuatro saltos eso fue en septiembre del 2013 que no ha estado muy activo en los últimos años Román Flash luego ganó su segundo combate estaba invicto cuando enfrentó a este rival a Marín a Correcaminos Marín y ahí sufrió su primer reves otra vez en glitter intercambio conectando oh buena zurda ahora de Marín son buena zurda de Román dame que te doy juegos artificiales en boxeo Telemundo y va para adelante Marín no se echa para atrás en ningún momento está hecho una fiera una batalla campal que están protagonizando estos dos gladiadores de la isla del encanto esa fue la derrota frente a Marín precisamente en su última pelea que hemos estado comentando la decisión fue dividida observa muy bien que Flash es más pulido Flash le gusta la combinación Marín es más rápido más agresivo pero está conectando mucho más Román si en este round por lo menos se ha conectado mucho más así lo hizo también en el primer asalto más selectivo también con buen uppercut viene con el cantiderecho en buenas combinaciones Marín es ahí a los otros suelta rápido es guapo los dos son guapos los dos son muy valientes la primera pelea fue una gran batalla y esta noche nos están brindando otro gran combate si no hay mucha técnica si hay mucho corazón buena zurda de Marín ahora mucha acción mucho golpe bien girando hacia su izquierda y finaliza el segundo asalto escuchemos la esquina bueno este fin de semana titulares telemundo el regreso de Julio César Chávez Junior al cuadrilátero este sábado contra Marcos Reyes cobertura desde el Paso Texas y los cuartos de final de la Copa Oro muchas sorpresas en este torneo que pasará con el triante Costa Rica y la sorpresa del torneo Cuba se enfrentará a un buen rival muy difícil los Estados Unidos mañana su edición de titulares telemundo 10, 9 centros después de su noticiero ahí vemos a Bolito que tuvo problemas con el peso hoy otra vez es que ese siempre ha sido el dilema que tiene el muchacho tiene el peso y la disciplina y ese último asalto estuvo impresionante ambos se pegaron muy bien ambos fueron agresivos hasta ahora extra oficialmente tenemos a Marín arriba por dos puntos no a Marín perdón está Flash sí, sí está Flash ganó el primer round se lo dimos a Marín y el segundo a Flash estamos ya en el tercero salto pelea pactada a cuatro han hecho buen trabajo en la esquina de ambos púgiles lo que a las heridas se refiere no fueron heridas muy profundas especialmente la de Flash la de Flash fue un golpecito un punto en cambio la de Marín tiene un golpe un poco más abierto Marín el de guardia zurda de un Macao preciosa zona nunca he estado en un Macao ah preciosa está hacia al lado allá de Fajardo para allá para Tito bueno estuve estuve en Fajardo para los entrenamientos de Tito y Trinidad cuando iba sí, claro yo recuerdo ahora con quién iba a pelear estuvimos allá con Tito Tito le encantaba mucho entrenar y correr en la playa eso era una de las cosas que leí el cardio el conquistador donde estrenaba ese señor lo fuimos a ver hace años de eso yo oído yo tenía pelo para concierto y sigue la candela y estos siguen dándose a diestra y siniestra nadie perdona aquí todos los golpes para atrás y para adelante y ya yo voy a Marín un poquito medio buscando ahí con la boca abierta mejor si buen o precar otra vez al cuerpo por parte del flash Román abanico esa derecha pero fíjate que buena combinación un dos tres sólidos los tres golpes y después viene al cuerpo al costado que es lo que tú has estado indicando que Marín es más más desordenado peligroso esa es la palabra desordenado flash es más ordenado esa combinación en lo precar la derecha al cuerpo bueno yo eso precar con todo en lo precar de derecha Marín pero es un golpe conecta otro un poquito más adelante mientras tanto Román está conectando combinaciones en la recta y después viene al costado ahí recta y vuelve otra vez otra vez la derecha otro buen asalto rápida combinación de Román recibe en Kissimmee es decir que está peleando en casa finaliza el tercer asalto de regreso en el Kissimmee Civic Center en Kissimmee Florida esto es boxeo Telemundo Ford arrancando óigame a toda a toda máquina golpe limpio el último asalto yo se lo voy a dar a Román se lo voy a dar al flash es decir que si lo hace Román se lleva ese rato entonces esto oficialmente lo tenemos arriba por un punto arrancando a toda máquina como decía esta temporada de verano caliente muchos golpes hemos visto en lo que va de este combate y en el anterior fue aquello increíble impresionante el primer asalto para mi el primer asalto fue lo que puso a Timmy García en mala condición y ahí adelante yo no creo que se recupere no nunca llegó a recuperarse el resto fue académico pero aquí sigue Román al costado al cuerpo sigue pegándole por el lado derecho esta pelea está para cualquiera aquí el que se descuide se caga engancho al cuerpo con la derecha por parte de Marín el corre camino Marín titulares y más tendremos a Aroldi Chapman el gran lanzador de Cincinnati el zurdo que tira más de 100 millas por hora en el 2010 lo comprometieron a 105 millas por hora rápida combinación cerrando con broche de oro este combate el flash Román que bonita combinación claro Marín tratando de conectar un golpe que envía la lona a su oponente está tratando de arrancarle la cabeza a Román y Román ahí cerradito ahí tirando sus golpes hacia adelante con gran efectividad hay dos cosas que tienen que acordarse Marín número uno estás en Kissimmee y es la casa de flash no te puedes poner con eso y segundo si te quedas aguantando golpes él sigue anotando puntos no digas que estás ok sigue peleando sigue buscando la oportunidad otra vez el 1-2 falla con la derecha sangrando otra vez por la herida que tienen la ceja derecha flash a Román y ahora se la abrió un poquito más si Marín se la abrió un poquito más a Offercat de Marín Offercat de Román sangrando más ahora Román que no se rinden o sea los dos están plantados ahí plantan bandera como dicen y no se no se abanica con la zurda esa es la desorganización que yo me refiero no puedes hacer esos golpes ahora metió la derecha ese golpe a través tirando con todo lo que les queda ambos suena la campana ha concluido el combate la primera pelea que efectuaron en marzo también en boxeo Telemundo fue algo similar la ganó Marín este boxeador corre caminos Marín por decisión dividida vamos a ver cuál será la decisión de los jueces cuando regresemos de esta pequeña pausa de su boxeo Telemundo Ford desde Kissimmee Florida bien estamos aguardando la decisión de los jueces y aquí está ya Gaby Calderón adelante Gaby damas y caballeros hemos llegado a la decisión final de esta pelea los tres jueces Brian Gary all three judges Brian Gary Michael Ross Mark Strickson 40-36 40-36 winner by unanimous decision ganador por decisión unánime de Kissimmee Alex Flash Roma se vengó de la derrota que sufrió en marzo en este mismo escenario de boxeo Telemundo y gana ahora por decisión unánime nosotros le dimos el primer round sí señor a Marín pero los jueces le dieron los cuatro asaltos a Román mejora su récord ahora a 3-1 exactamente bien amigos nos vamos a una pausa en seguida regresamos con nuestro próximo combate en los pesos